Kaylee, Ángel, Teresa, para Cintia Vámonos con el tema señores, se llama la danza del coyote a la manera del sonido carrusel Vamos a bailar, cumbia Vamos a bailar este tema señores Se llama la danza del coyote en esta noche Vamos a bailar La danza del coyote Ay wey Ya nos vamos, gracias Última rola Mira que bonito el tema Danza del coyote ¿Quién es ahora? Esta noche carrusel La nueva danza del coyote con joven Bien Ahorita rola Nos alegramos mil amores, gente, gracias, nos vemos la próxima Malpomboso Chaco Que chupetones ¿Te gusta Rola? Que chupetones 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 Que chupetones